Madagascas Rodo, fue clásica guitarra, juego de Madaskar para guitarra clásica. Nos vamos a este color, es un color muy dark. Es un juego que casi está entero cuarte hasta aquí, es la parte solo flat. Es absolutamente cuarte sound, es flat y está perfectamente casado con los aros, como veis. Es perfecto con los aros, con el dibujo de los aros. Y el sonido es brillante, más de 15 años de natural drive. Más de quince años cada natural con un sonido absolutamente increíble, un juego muy bueno.